Data 7 Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina River campeón, el millonario, goleó a Racing 4-0 Se quedó con el torneo 2021 y desató la gran fiesta en el Monumental Y alcanzó la tan buscada conquista local River Plate, que es otra vez campeón del fútbol argentino Golió 4-0 a Racing y se cronó a tres fechas del final Y desató una fiesta en Ushuaia ¡Suscríbete al canal! Data 7 Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina